El Masking Toto Bones Tablets That's me Kevin say bitch Ya shit Somos poco Pero loco El Velio Escobar y B.Y. Boss Feel this shit bro ¿Qué sería de mi si no existiera esa gente? No pude aparecer sin más como un libre agente Se agradece el fruto del trabajo Me refiero al pop, al bendito ser omnipresente Hola mom, hola madre, hola madre, hola mom De tus entrañas salí, yo quieres poco y te doy mor Tuyo fue el bello sudor que derrotaste en mi amor De la llama que ahora abría, eres tú un encendedor Shit That shit Shit That shit Entre nosotros surge algo y se nos va de las manos Nos odiamos sin reparo y todo sigue siendo en vano Razones nunca tenemos, bueno no nos entendemos Llegamos a esos extremos que ni se hablan los hermanos Nada de otro mundo que no se puede arreglar Ninguna cosa por la cual no te puedes retratar No bloquees a tu cerebro pa' que no pueda olvidar Unidad, paz y justicia, ¿por qué lo querés inclinar? Dash Shit Dash Si te sientes débil o incapaz se quedará contigo No te quedes muro, habla aunque siendo el mal amigo Delante ya ves tu logro y ahora dices me retiro Eres memo o te lo haces, venga salte del abismo Nadie nace siendo fuerte, la fortaleza se esfuerza Más vale que te esfuerces si quieres ver la nobleza Cada idea tenla latente, desde ahí todo empieza No actúes de repente, siempre usa la cabeza Shit Dash Me llamas a lo que sea porque quieres mis servicios Aguro a tu petición y no veo tu buen servicio El poco tiempo que gasté lo volviste en desperdicio Esta te la guardo y la próxima no habrá sitio Mecanismos hay muchos para convencer a gente Y lo que reciben de ti, de igual forma te responden Atiende bien al receptor y hará que lo que quieres logres Sociología, persuasión político, como lo llames Shit Dash Shit Dash Lo que en verdad se apodan hasta ahora no lo sé La realidad que fingen es así la encontré Entre vosotras os mentís, ya no habita la fe Claro disfruté y después me enemisté Lo real siempre es real y se nota lo real Pero se gasta lo real si finges que es ideal Best friend, best friend, mejores amigas Dash shit Las que comparten penes escondidas Somos poco, pero loco Saratu Yondi, Saratu Ardi Santi de un Jordan Depot Del loco, místico, Rastafari Boy Kevin Rimas, Kassi Kras Eliozuel, Excelencia, Honen Gema Atasco Taipon I'm Merry With Yo 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 Gracias.